Callejo, el niño pescador, es una historia que escribí hace casi 25 años en un correcimiento del pacífico vallocaucano, La Barra, una aldea de pescadores apartada del mundo en medio de la selva. Poco después de recibir el estímulo del FDC, fuimos a visitar a los amigos de La Barra, para encontrar la noticia que el mar, literalmente, se había llevado el pueblo. Del bello paraíso no quedaba sino el recuerdo. Realizamos un documental y ayudamos durante un par de semanas en lo que pudimos. Mi nombre es Epitacio Bustamante Solís. Esa experiencia determinó que mi propósito fuera hacer el corto con gente de la regional. Grabamos los audios de las voces con personas de la Comunidad Pacífica en los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente gracias a su aporte. ¡No, mija, no! ¡Nada otra vez! Y si esto sigue así, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a tener que ir a Buenaventura a trabajar, ¿oí? ¡Corran, corran! ¡Corran a recoger lo que el agua nos trae! ¡Corran, corran! ¡Ay, mamá, no me regañen, no! Yo siempre ayudo a mi papá a echar la canoa al mar. Y cuando llego, vamos a limpiar la pesca. El grupo folclórico del Pacífico Pura Sangre hizo la música accidental y la especial. ¡Oh, Dios mío! ¡Perdón e indulencia! ¡Perdón! Con un grupo de voluntarios, dibujantes, animadores, ilustradores, pintores, músicos, aprendices de artes, logramos terminar este proyecto después de 16 meses de mucho trabajo y esfuerzo. A ellos, muchísimas gracias. Allá va otro barco. Ahí es que me voy a ir para el extranjero, ¿es qué? ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Voy, mamá, ya voy! Hace ya mucho tiempo que la pesca se ha venido acabando, ¡vija Jesús! ¡Ay, abuelos osos! ¡Mejor cállese! ¡Y no te la metió ni idea rara, el pelado! ¡Ha llegado la hora! ¡Corran, corran! ¡A recoger lo que hermanos trae! ¡Corran! ¡Ay, compadre! ¡Esto es lo peor! ¡Mi niño cañillo! ¡Viva! Acáººººº La Tama